Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os vengo a hablar de algo que seguramente os habéis topado alguna vez, que es trabajar con Jupyter Nowpus y con The Environments y de cómo distinguir en qué entorno o en qué environment estáis trabajando. Para mí es una cosa que cuando trabajas con múltiples entornos, pues la verdad es que, o estás haciendo muchas pruebas, te encuentras al final con que tienes 20.000 entornos en tu máquina y no sabes al final cómo se llaman, si no los enumeras, o al final cuando lanzas el Jupyter Nowpus no sabes si te has encontrado o si te estás conectando al entorno adecuado. Entonces lo primero que vamos a hacer es instalar un entorno, un entorno cualquiera. Lo llamamos CES, le ponemos Python 11 y para instalar PIP, esto te tardará unos segundos, luego le instalaremos Jupyter, le decimos que sí, bueno, esto va rápido, activamos ahora el Embaromen, instalamos Jupyter, instalamos Jupyter, esto tomará unos minutos, un minuto y pico, voy a pararlo, cuando termine pues me vuelva a conectar, bien, ya ha terminado, ahora comprobáis si tenéis la utilidad que debería instalar la Jupyter, IPY Kernel, IPY Kernel, esta utilidad te va a ayudar a instalar un nuevo kernel Jupyter y personalizar su nombre con un comando como este, aquí pues estoy diciendo que instale un nuevo kernel Jupyter a nivel de usuario, el nombre TES y el nombre que se va a visualizar en el Jupyter Notebook, y es Python con entre paréntesis TES, una vez que ejecutas esto, por cierto si no tenéis IPY Kernel, lo instaláis con PIP, pero vamos, si instaláis Jupyter como se ha impostado con el Conda, os instalará esta librería también, y ahora aquí os da el mensaje de que os he instalado un nuevo kernel, en Jupyter, y ahora ya podéis ejecutar Jupyter Notebook, bueno, sale en, vale, y ahora, cuando vais a crear un nuevo notebook, pues aquí en la lista, veis que os aparece un nuevo kernel, ¿no? el defecto siempre es el base, o el, exactamente el base, entonces aquí podéis elegir el entorno, el kernel que queréis utilizar, le dais aquí, y ya lo instaláis, eso es todo, espero que os haya servido, a mí, muchas veces, pues me ayuda bastante, porque, como veis, bueno, vamos a hacer otra cosa antes de despedirnos, nos salimos de aquí, vamos a parar el, el, el kernel, simplemente lo bajamos, entonces ahora vamos a eliminar el, el, vamos a mirar cuántos kernels tenemos, y borraremos también el, el kernel que acabamos de crear, cuando tienes múltiples kernels, pues como os digo, esto al final se convierte en un desastre, y, ahora nos está diciendo que estamos, obviamente, en el kernel, en el, en el, en el, hacemos un deactivate, y, lo borramos, con el parámetro all, borrarás también todos los paquetes que has instalado en ese, en ese entorno, y eso es todo, espero que os haya gustado, si os ha gustado, pues, eh, dadle un like al vídeo, y, suscribiros al canal, si no lo habéis hecho ya, venga, hasta pronto, un saludo, si no lo habéis hecho, 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 Gracias por ver el video.